El día de hoy vamos a hablar sobre síndrome de Susack debido a un caso que tenemos en este momento en evaluación, en la consulta del doctor Hugo Camp. Entonces nos llega la consulta de un paciente femenino de 54 años, afrodescendiente de profesión docente, quien es remitida por disminución de agudeza visual, principalmente por una diabetes de novo. En la enfermedad actual con disminución de agudeza visual progresiva de más o menos dos meses de evolución de pedomino en el ojo izquierdo. También ha tenido algunas convulsiones, dificultad para la marcha y una hipoacusia bilateral y todo esto se lo piensan que es por la misma diabetes que fue reciénmente diagnosticada. Al examen físico, nosotros encontramos una paciente con agudeza visual en el ojo derecho de 20-150 con pincol que corrige a 20-100 y en el ojito izquierdo 20-150 también que corrige solo, no corrige, se quedan 20-150. En la biomicroscopía, el segmento anterior está sano, una pieza de 16 y 16. Y vemos en el fondo de ojo unos discos de bordes bien definidos, algo poco pálidos con adelgazamiento arterial marcado en toda la periferia y algunos cruces arteriovenosos. Ella desde el principio traía esta angiografía que le habían solicitado previamente a la consulta de retina, en la cual vemos un llenamiento muy simétrico. Pero, como vemos en esta imagen, empezamos a ver algo de hiperfluorescencia de los vasos en la periferia que termina siendo en las imágenes de periferia y más que todo las tardías, un poco más específico. Tengamos en cuenta esas imágenes que son más hiperfluorescentes en estos casos del vaso que tengamos de pronto salida de líquido. Obviamente en este caso sigue siendo una vasculitis. En la periferia se ve mucho más marcado en ambos ojitos muy simétricamente. el escape de los vasos periféricos. Sin embargo, hay algunos vasos en los cuales se ve una hiperfluorescencia marcada. En este caso, nosotros nos quedamos con un diagnóstico de una vasculitis. Pero, como pueden ver, no se veía ningún rasgo de una retinopatía diabética. Solicitamos una resonancia magnética, una valoración por neuroctalmología, porque no era tampoco el caso de ver por qué estaba tan disminuida la golesa visual y con ese nervio un poco válido. Nos llamamos también a que pudiera haber algo de neuritis también en esta paciente. Solicitamos valoración por reumatología, tener en cuenta esa vasculitis y descartar un proceso autoinmune y medicina interna para que nos controlara un poco más la diabetes que era de nueva aparición. Frente al tratamiento, pues la lesión o una vasculitis siempre sería el manejo común con corticoides, pero al ser un paciente con diabetes mellitus mal controlado y de nuevo, siempre nos quedaba la duda de iniciar el corticoide sistémico y obtener cambios en la diabetes un poco más agresivos, por lo cual también requeríamos esta valoración de medicina interna para poder arrancar con los corticoides. En nuestro siguiente control, ya pues teníamos la evaluación de reumatología, la cual nos dice que no hay evidencia de una enfermedad autoinmune inflamatoria sistémica. Neurofetalmología evidencia una atrofia de nervio óptico mínima, pero que le llama la atención para empezar a hacer un tratamiento o más bien una evaluación de qué ha sido esto. Confirman la vasculitis periférica y tiene una evaluación de otorrino donde tiene una hipoacusia neurocensorial bilatera asimétrica. En este caso lo hicieron con diapasones, pero no tiene todavía audiometría, la cual todavía estamos en proceso de conseguir. Y no hubo una mejoría de la cabeza visual para este control, por lo cual el hecho de todavía no poder colocar los corticoides sistémicos, decidimos colocar un corticoide intravitrio en el ojito izquierdo, que era el que estaba con peor visión y en el cual veíamos con más vasculitis. Lamentablemente para todos los exámenes que solicitamos extra y que nos hacen falta como la resonancia magnética, todavía no había una autorización por la EPS y era un poco complicado que no consiguiera la paciente por particular. En este caso, nosotros pues hay que tener en cuenta bastantes cositas que nos podían quedar de pronto en el aire con este paciente. Y lo primero es que había una alteración del sistema nervioso central que nos estaba dejando bastantes signos. Aún así no tuviera un diagnóstico del sistema nervioso central, que era una cepalea intensa que tenía la paciente, había tenido varios episodios de convulsiones y estaba con una dificultad para la marcha desde que había empezado el proceso de la disminución de la agudeza visual. Y pues nos damos cuenta, esto no son cosas que se puedan encadenar en una diabetes mellitus y que por el contrario deberían de llamar mucho la atención. Otra cosa bien importante, una hipoacusia neurocensular bilateral asimétrica con un patrón muy similar al de una presbiacusa. Sin embargo, es una paciente muy joven y una vasculitis con hiperfluorescencia periférica que es lo que nosotros encontramos. Si nos damos cuenta, todos estos son hallazgos que no tienen nada que ver con la retinopatía diabética que era paral, por lo cual estaba la revisión para ella. En este momento, diagnósticos diferenciales, una vasculitis autoinmune, definitivamente no podíamos había descartar que tengamos una autoinmunidad, sin embargo, reumato había descartado las principales causas de vasculitis sin tener todavía ningún estudio de HLA o de algún otro tipo para descartar un proceso autoinmune mucho más grande. Diagnóstico una esclerosis múltiple, nos encamina con altos procesos o procesos neurológicos, sin embargo, no era un cuadro característico de esclerosis múltiple con una pérdida de la periferia hacia central, más que todo central inicial. La diabetes, pues, la tiene la paciente, está diagnosticada, pero no es lo que nos está afectando el ojito. Pero encontramos un síndrome que sí nos puede estar abarcando todos los tres ejes principales que la paciente estamos evidenciando. Y por eso, pues, empezamos a hacer la búsqueda activa de qué era el síndrome de Susack, el cual nos estaba dando los tres síntomas. Es un trastorno neurológico poco frecuente y más que todo, no es que no sea muy frecuente en la población, sino que es difícil de diagnosticar porque son tres síntomas o tres signos muy distintos que nos toca encadenar y que muy probablemente no sean tan floridos en todos los pacientes, por lo cual, de pronto, no lo evidenciamos la mayoría de ellos. Y tiene una triada bastante común que es la conclusión de arterias ramas de la retina y encefalopatía con, vamos a ver, que tiene bastantes signos neurológicos y una pérdida de audición muy marcada. Todas estas tres, o esta triada, nos genera el síndrome de Susack. Es un síndrome que en la literatura no es muy ampliamente conocido. Tenemos menos de 300 casos, la gran mayoría registrados en Estados Unidos y en Europa. Se estima que en Europa más o menos 0.14 casos por cada 100.000 habitantes, muy poco común. Sin embargo, también en todos los estudios ellos dicen que puede ser porque está muy poco subdiagnosticado. El síndrome se describió por primera vez en 1979 por John Susack, que allí es su nombre, y ellos en ese momento encontraron dos pacientes con alteración del estado de conciencia, estado de psicosis, hipoacusia profunda, en dos mujeres jóvenes, y una pérdida de la visión que en ese momento con angiografía evidenciaron unas obstrucciones de arteria rama muy importantes. Con esa triada empezaron a hablar del síndrome de Susack y se empezaron a encontrar muchos más casos en la literatura que de pronto no eran específicos con este nombre, pero que se podrían ir encadenando. Es una patología que afecta principalmente a mujeres jóvenes con una proporción más o menos de 3 a 1. En algunos otros estudios pueden ser casi de 10 a 1, pero la gran mayoría terminan siendo 3 a 1. Se desconoce la incidencia general porque son todos los estudios de casos muy esporádicos. La mayoría de los pacientes se encuentran entre la tercera y quinta década de la vida cuando se diagnostica y podemos tener también, como nos vamos a dar cuenta, que puede haber pasado con síntomas solamente uno de estos de la triada y más adelante ya poder ser la triada un poco más florida, pero haber empezado más temprano en la vida alguno de estos síntomas. Frente a la patología tenemos que es una endotelopatía inflamatoria autoinmune que nos va a llevar a una microangiopatía que en nuestro caso de los ojitos vamos a tener una opulsión de las arterias de mediano y pequeño calibre. Obviamente los otros 3 órganos que se afectan tanto como en cerebro y oído interno principalmente en la cóclea también hace la misma oclusión de arterias precapilares lo que nos genera una isquemia de estos órganos y genera los síntomas más adelante. En algunos estudios en los cuales pudieron hacer el estudio post-morte de estos pacientes encontraron biopsias de cerebro, músculo y piel que revelaba una infiltración linfocítica perivascular muchos depósitos de complemento C4 pero que estos obviamente son muy inespecíficos por lo cual no podría ser uno de los puntos en los cuales partamos para hacer un diagnóstico y pues caracterizaron mucho en estos biopsias que habían depósitos de fibrina mucha desnudez necrosis y adelgazamiento de las células endoteliales de los vasos arteriales y precapilares y la zona vascular de estas membranas basales también se ve casi que reduplicación en una doble membrana pero de muy mala calidad como tenemos en los neovasos se encontró también un anticuerpo el AECA que es un anticuerpo anti-endotelial en algunos de los en un porcentaje alto de estos pacientes sin embargo no puede tener 100% de ellos y tampoco es específica para esta patología frente a los hallazgos clínicos continuamos con la tría vamos a tener una tría en la cual vamos a tener síntomas neurológicos que son los más floridos y que normalmente en un 67% de los casos los vamos a tener presentes síntomas oculares con todos seguidos debido a la oclusión de arterial rama y la vasculitis periférica muy marcada y en los vestíbulos cocleares que son presencialmente o principalmente de la hipoacusia y todo lo que contenga de vértigo de acuerdo a el daño coclear y vestibular de estos pacientes raramente rara vez vamos a encontrar que sea la tría completa es muy florido cuando lo vemos y probablemente ya haya tenido episodios como les decía anteriormente si nos damos cuenta nuestra paciente en este caso tenía los tres síntomas y luego como vamos a ver en la evaluación de las angiografías también es algo que tenemos que mirar más en este tipo de angiografías que son más hiperfluorescencia del vaso más escape en menos del 15% de estos pacientes se encuentra la triada completa eso que llama la atención porque va a ser muy difícil el diagnóstico el tiempo promedio desde el inicio de los síntomas que puede haber sido algo neurológico hasta que tengamos la triada cuando ya se tenemos la triada completa puede ser más o menos de 20 semanas o sea que es un cuadro muy bizarro y que es muy difícil de diagnosticar neurológicamente pues vamos a encontrar que los síntomas más comunes fueron la cefalea en 80% de los casos un síntoma muy inespecífico que era pues de tipo migrañoso opresivo que podría ser cronificado y exacerbarse más que todo cuando tengamos los ciclos repetitivos con inflamación también se encuentra que cuando tenemos vasculitis evidenciada por ejemplo en la angiografía siempre está por lo menos cursando un signo de cefalea o de algo principalmente deterioro conjuntivo o desorientada a esa paciente en frente al deterioro cognitivo encontramos pérdida de la memoria a corto plazo en pacientes relativamente jóvenes dificultad para la concentración y funciones ejecutivas desorientación y lo que más encontraron en todos los casos fue alteraciones emocionales del estado de conciencia inclusive psicosis que pudieron haber sido de ideación paranoides principalmente convulsiones como en nuestro paciente y pueden ser episodios tan agresivos como COVID tener también la encefalopatía o un problema psicótico pues podría ser que el mismo paciente casi que no pueda evidenciar o no pueda decir que tiene la pérdida de audición o la pérdida visual obviamente son pacientes que están casi que desconectados del mundo y eso podría generar también que no nos den un buen diagnóstico o no nos den los síntomas para poder diagnosticar adecuadamente este síndrome pues hay otros síntomas menos específicos como la taxa el vértigo alteraciones de la marcha o alteraciones sensoriales debido a la misma isquemia que puede haber de pequeños vasos a nivel cerebeloso y como es esta paciente una de las cosas más llamativas es que es una paciente que dos meses atrás estaba totalmente sana y tiene un deterioro muy muy grande de su capacidad funcional más que todo para dificultad de la marcha esto llamó mucho la atención para nosotros por lo cual una de las cosas que empezamos a buscar y encaminar todos esos síntomas a un solo diagnóstico y frente a los síntomas puede haber más o menos un 20% menos de los síntomas que nos muestran una respuesta plantar extensora aumentada o una espasticidad o una hiperreflexia también en estos pacientes oftalmológicamente vamos a tener unos síntomas inespecíficos que espero que si después vamos volviendo un todo vamos a darnos cuenta el porqué hemos encontrado que tienen asfotopsias escotomas centellantes defectos de tiempo visual más que todo periféricos una disminución de la hueza visual que va a ser muy inespecífica como puede ser una pérdida muy alta pueden ser unos pacientes que inclusive lo encontremos con alteraciones mínimas conclusión 20-20 debido a que no nos va a afectar la mácula principalmente y todo el proceso es más que todo isquémico periférico pero si vamos a encontrar presencia de múltiples oclusiones de arteria rama y esas pueden ser recurrentes también pueden estar ver las veamos el día de hoy y en la geografía dentro de un mes haya desaparecido completamente porque son muy transitorias y tienden a no dejar secuelas pero son de una u otra manera una presentación muy atípica y que no vamos a encontrar ningún otro síntoma o signo de inflamación intraocular y eso es bien importante porque si encontramos que tiene cortoplasmosis o tenemos algún otro tipo una uveitis anterior pues obviamente ya no sería este caso porque ya nos está generando por qué se causó esta inflamación ocular pues también en la geografía y el fondo de ojo vamos a encontrar unos pocos blanquecinos estos blocos blanquecinos son más que todos los procesos isquémicos o de captación endotelial podemos ver también en la oclusión algunos segmentos vasculares en vagones el estrechamiento arterial que es muy generalizado hiperemia o palidez del nervio óptico que eran los signos también que tenemos inicialmente en nuestra paciente revestimiento perivascular cierre capilar periférico pero lo que es como el gol estándar de esta alteración es la hiperfluorescencia de la pared vascular más que escape periférico entonces pues podemos dejar unos criterios que es lo que la literatura describe como al menos uno de estos hallazgos en el examen ocatomológico para poder dar un diagnóstico a partir de nuestra evaluación y es al menos una oclusión de arteria rama aguda que se pueda evidenciar en la biografía como en la en fondo de ojo una tensión segmental focal de estas paredes arteriales puede ser cercana o posterior al sitio de obstrucción daño sectorial de la rutina que la evidenciamos en OCT y que nos demuestra que ya ha sido por isquemia transitoria de esta zona con esto podríamos ya decir que nosotros a partir de oftalmología da este tipo de diagnóstico pero obviamente tenemos que tener alguno de los otros signos de la triada para poder enmarcar nuestra situación sin droga frente al proceso vestíbulo coclear pues tenemos una hipoacusia neurosensorial que es la característica principal frente a la afectación auditiva suele ser abrupta principalmente unilateral o puede que sea bilateral asimétrica y lamentablemente cuando se encuentra que es bilateral este paciente va a tener una sordera total que lamentablemente no se puede recuperar y que termina muy seguramente en implante coclear podemos tener también vértigo periférico en instamos y tinetos que esto pues está por los microinfaltos de la cóclea y todo el sistema laberito vestibular y pues esta pérdida lamentablemente es irreversible entonces teniendo en cuenta esta triada hay pues tres grupos de ayudas diagnósticas que podemos tener entonces nuestra resonancia magnética cerebral angiografía en nuestro caso y la una audiometría simple cuando tenemos que esta triada tiene los tres síndomas pues si nos damos cuenta y ya conociendo la patología podemos encaminarla fácilmente pero cuando estamos frente a una sola de estas lamentablemente sería imposible o si por lo menos son asimétricas o no están al mismo tiempo las patologías entonces eso es muy difícil diagnosticarlo por eso también el subdiagnóstico de la enfermedad normalmente con dos de estas manifestaciones podríamos decir que tenemos un síndrome de Sussac incompleto pero pues se queda uno con muchos interrogantes frente al diagnóstico y vamos a ver laboratorios no hay alguno que nos pueda dar un gol estándar sin embargo en las imágenes que vamos a ver tanto de resonancia como angiografía si nos podrían dar unas imágenes muy subestidas de esta patología hay que siempre hacer el diagnóstico diferencial con esclerosis múltiple o una encefalomelitis aguda que nos podría también estar dando estos síntomas transitoriamente una de las cosas pues también que nos da diagnóstico es que con el manejo de los corticos hay una mejoría muy notable de todos los síntomas excepto la hipocresia frente a la resonancia magnética es de pronto una de las que nos puede ayudar y dar en mayor medida esta ayuda diagnóstica entonces vamos a tener lesiones en casi todas las estructuras del sistema nervioso central tanto de la sustancia blanca como de la leptoménege la sustancia gris cerebelo y tal y principalmente en nuestro cuerpo calloso donde vemos unas imágenes como en sacavocado las cuales son muy específicas como las que vemos acá en el cuerpo calloso que son hiperfluorescencia de estas hiperfluorescencia en este caso no una hipermarcación de estas de estas zonas que parecieran como bolas de niebre pero hay algo que es mucho más llamativo y que tiende a pasarse desapercibido en muchas de las resonancias magnéticas con contraste y es esta marcación alrededor de la leptoménege que con esto también ya podríamos dar un diagnóstico si tenemos el resto de la triada de que tengamos una síndrome de Sussac y esto pues es un realce leptoménege hay compromiso en cualquiera de las estructuras obviamente cuando tenemos en materia blanca o materia gris es mucho más difícil de evaluar neurológicamente y necesitamos el apoyo de un neuroradiólogo para poder evidenciar esos microinfartos de pronto en unos exámenes que puedan pasar desapercibidos esta es una de las tablas de los estudios que tuvieron mayor cantidad de pacientes en los cuales pues hicieron como un reporte en qué parte de la resonancia magnética encontraron alteraciones la gran mayoría siempre fueron hacia el cuerpo calloso pero podemos tener signos en cualquiera de las estructuras de nuestro sistema nervioso frente a la angiografía hay una oclusión de arteria rama y tenemos que buscar signos que nos demuestren esta oclusión no está en florida en muchas de las ocasiones o si fue una oclusión previa a la sintomatología probablemente está reperfundida y lo que encontramos es esta hiperfluorescencia este daño a nivel endotelial por lo cual es el signo clave en esta patología esta pues va a estar muy limitada a la pared arterial es muy inflamatoria si nos ponemos la diferencia entre vasos y arterias no lo vamos a encontrar nunca en vasos venosos perdón sino en arterias que por lo general no son de los grupos principales sino más periféricos estas imágenes pues si todas fueron más llamativas los que estoy mostrando de grandes vasos pero por lo general la mayoría son en la periferia como en el paciente que mostramos y pues de una u otra manera estos vasos se están dañando y van a generar algo de fuga en las etapas iniciales y cuando el síntoma está muy activo normalmente encontramos solamente la hiperfluorescencia y no fuga cuando ya está pasando un poco más el caso se ve mucho más fuga periférica y esto pues es el signo patoanemónico a nivel de oftalmología de esta fase de esta enfermedad y como vemos en esta lo que deberíamos de buscar y lo ideal es que veamos la obstrucción de la arteria y cercana a ella los signos de hiperfluorescencia enmarcada del vaso junto con escape en el caso de que lo tengamos ya vemos que hay algunas otras patologías otras angiografías perdón donde vamos a ver como los vagones signos muy importantes de oclusiones vasculares en la audiometría lo que vamos a encontrar como estamos hablando es una hipoacusia neurosensorial bilateral asimétrica o unilateral preferiblemente es mucho más agresivo cuando ya la encontramos bilateral obviamente esto son más que todo en la discriminación del habla baja y moderada teniendo unas pérdidas muy similares a la de la presbyacusia en la cual tenemos pérdidas más o menos en los tonos medios si encontrar en busca una bionistomografía se puede revelar pues también un déficit más que todo calórico de todo el oído afectado obviamente son estudios mucho más avanzados para poder ver cuáles son las características de esta hipacusia pero desde unos desde una evaluación con una audiomatería simple o evaluación en la consulta con ¿cómo se llama? los instrumentos que utilizan los otorrelos para para tomar los diapasones con los diapasones y eso que mi esposa su torrino me va a matar cuando se dé cuenta que se me olvida con los diapasones pues se puede hacer la discriminación de una hipacusia neurosensorial y más que todo si está hacia un lado y si es asimétrico frente a los laboratorios no hay un marcador que podamos decir este es el marcador específico ni que nos vaya a dar un apoyo diagnóstico importante más que todo se han evidenciado en algunos casos algunos tipos de autoanticuerpos antinucleares anticuerpos de células endoteliales algunas anomalías en la coagulación sin embargo no se han encontrado estos hallazgos que sean significativos o que puedan ser el gol estándar para poder descartar o dar la patología más que todo son las imágenes diagnósticas como vimos nos pueden ayudar con esto pero si es algo importante con exámenes por ejemplo como bandas olivocronales en litros el valor rapidio podemos descartar algunas patologías del sistema nervioso central distintas como la esclerosis múltiple entonces es bien importante que lo hagamos porque puede ser algo mucho más agresivo en este caso de estos pacientes el pronóstico de la enfermedad es normalmente una enfermedad autolimitada tanto así que puede ser que este paciente haya tenido síntomas de una sola de los signos de la triada muy previamente o que ya ha sido repetitivo y cuando ya podemos encontrar que tengamos la triada es donde podemos estar pensando que tiene la patología pero el paciente está haciendo cosas previamente y también es tan autolimitada que muchas veces podemos ver la angiografía hoy súper marcada con vasculitis y en un mes está totalmente sana esta angiografía se pueden presentar pues unos cursos monocíclicos muy raro y seguramente nunca se le daría al diagnóstico como los policíclicos que relativamente serían la mayoría de los que podríamos diagnosticar puede también hacer un proceso crónico y continuo lo que nos va a generar una pérdida en la audición muy importante y nos puede generar también las pérdidas visuales al ser una vasculitis repetitiva y un proceso inflamatorio repetitivo que nos puede estar dañando también unas capas intermedios de la retina inclusive las capas también periféricas y las capas de fotorreceptores también por procesos isquémicos el pronóstico de este tratamiento si de esta enfermedad si hacemos un tratamiento temprano agudo y agresivo seguramente es muy bueno incluso nos podría evitar también la pérdida auditiva que es como el desencadenado peor de estos pacientes y también hay que tener en cuenta que entre mayor sea la enseparatipatía y mayor la cantidad de síntomas neurológicos seguramente está siendo más agresiva y estamos teniendo mayor cantidad de vasos comprometidos y pues como les venía diciendo la pérdida auditiva es la más permanente y por lo cual es uno de los factores clave para tratamiento y el tratamiento pues inmunosupresor agresivo precoz preferiblemente elección en todos los pacientes y nuestra paciente no era uno de los casos porque pues podíamos desencadenar un daño en esta diabetes recién diagnosticada sin embargo ya cuando hablamos con los internistas dicen no pues obviamente si va a haber daño de órgano pues tenemos que tratar el daño del órgano en nuestro caso por lo menos tenemos la gran posibilidad de utilizar corticoides intravitrios lo cual pues también limita que pasen al sistema central y esto podría ayudarnos al manejo pero como nos damos cuenta lo que más nos importa es tratar para que no haya las pérdidas auditivas que son las últimas las que no se van a recuperar la duración de este tratamiento y va a depender mucho de que tanto veamos la mejoría por lo cual deberíamos de estar apoyándonos con imágenes diagnósticas tanto de sistema nervioso central como anqueografía para poder ver cómo nos va mejorando este paciente entre más encefalopático es el paciente pues más agresivo debemos ser obviamente también pasamos entre antibióticos sistémicos como uno de los pulsos preferiblemente no hay en la literatura algo que nos diga específicamente este paciente debe hacersele pulsos con tantos miligramas ellos lo abren a corticoesteroides y que pues casi que nos toca evidenciar de acuerdo cada paciente que tanta tolerancia va a tener o que corticoides tenemos nosotros a nuestra disponibilidad para un mejor manejo pues obviamente el corticoide intravitrio nos va a ayudar a mejorar mucho los íntomas visuales no es el tratamiento de elección porque debe ser algo sistémico para este paciente y también ha habido algunos estudios con inmunoglobulinas para esos pacientes que están siendo crónicos que están teniendo múltiples ciclos de la patología inclusive se utiliza onicopenolate arretuximab cicloposfamida azatropina todo eso pues teniendo en cuenta de que podría ser una enfermedad antiinmune muy inespecífica y de allí partir para poder hacer el manejo y definitivamente con la hipoacusia lo único que nos podría ayudar serían los infantes cocleares que es donde terminan estos pacientes muchas gracias